...96 Che, como hay Tarchini en este rally Las mitad de los... ¿El pelado? Las mitad de los que llegan son Tarchini Parientes, primo El pelado Roberto Tarchini Segundo lugar en la clase A6 Primero en la A6, Roberto Isaac El actual campeón de la categoría con Jorge Cupin Máquina número 12 Poquitos los aplausos, eh Vamos a ver ahora cuando se complete el podio Y entreguen el trofeo a los ganadores Arriba Roberto Isaac Jorge Cupin Entreguen los trofeos el jefe de deportes Señor Ailán Y ahí está el podio completo de la clase A6 Clase A7 va a subir ahora Ahí está el podio completo de la clase A6 Fotos, imágenes Y el aplauso Ahora sí está mejor